Invitan a la comunidad en general a la campaña en Cozumel Red Nose Day, que recaudará fondos para dos causas nobles. Uno de los coordinadores de esta campaña que lleva por eslogan, es divertido ayudar, Esteban Quijano Hernández, habló sobre las dos causas por las que estarán trabajando para reunir la mayor suma económica posible. Ahora, ¿por qué Red Nose Day? Es una iniciativa que ha tenido mucho éxito en Inglaterra y se ha ido distribuyendo a lo largo del mundo. Entonces, creemos que este eslogan que manejan de es divertido colaborar, es divertido ayudar, pues bueno, casa muy bien con lo que queremos hacer en la escuela. Entonces, lo adoptamos y pues bueno, lo que adoptamos también fueron dos grandes causas. Una, primero es Nati, con quien queremos colaborar y compartir. Bueno, Nati, entre medicamentos, los viajes que tiene que estar haciendo, la enfermedad que tiene pues está siendo estudiada todavía, entonces ella asiste al Instituto Nacional de Pediatría, al Instituto Nacional de Neurología en la Ciudad de México y pues son consultas muy caras por la distancia que hay que recorrer. Entonces, es principalmente para estos, sus medicamentos y que pueda acceder a todos sus tratamientos. Y la otra es con Ciudad de Ángeles, que es una organización que trabaja con niños de Quintana Roo y Yucatán que pues por algunas razones han sido alejados de sus familias de origen y pues bueno, están en una nueva familia, Ciudad de Ángeles, en la cual pues les ofrecen alimento, les ofrecen vivienda, les ofrecen educación y sobre todo esa calidez que necesita todo ser humano. Entonces, ellos están construyendo un centro para unas villas para adolescentes. Entonces, el proyecto también busca colaborar con el equipamiento de estas villas. Asimismo, dos estudiantes del Instituto Garner, que es de donde nació esta iniciativa de ayuda, hablaron de las actividades a realizar y cómo la gente las puede identificar en las calles. La idea principal que se tiene en el Instituto es hacer un evento bastante grande que se hace en el Parque Andrés Quintana Roo este 7 de diciembre de 9 de la mañana a 9 de la noche en el que vamos a contar con talleres de CrossFit, yoga y de diferentes tipos de cosas. Vamos a tener también bailes, venta de antojitos, de postres y todo este tipo de cosas y todo lo que se recaude de este evento, obviamente va a ser destinado a estas dos causas. También vamos a tener a diferentes estudiantes de toda la prepa y la secundaria establecidos en diferentes puntos de la isla para recoger. Entonces, se va a hacer lo que es el boteo y se va a recaudar dinero. Pues con playeras rojas como esta en la parte de atrás, tiene en el logo unas alcancillas que son estas y pues nuestra nariz roja, ¿no? La mayoría de nosotros o lo que yo pretendo es llegar disfrazados para que la gente como que diga a estos niños que echar relajo a que sea algo muy divertido, o sea que la gente no sea así como de, ay, bueno, les voy a dar dinero, sino que sí, qué buena onda que están haciendo esto, les voy a dar dinero con una sonrisa en la cara, ¿no? Ese es el objetivo del proyecto, dar una sonrisa para que, pues, recaudemos fondos. Por último, Quijano Hernández explicó que esta campaña será a partir de hoy hasta el 7 de diciembre, por lo que espera que la población de Cozumel se sensibilice con las dos causas, donde serán niños los directamente beneficiados. Empezamos ya, empezamos ya, les comentaba que ya hay algunas alcancías en algunos establecimientos que nos están apoyando, como el restaurante La Chosa, Ojana, Bamboo Berry, este, ya empezaron ellos con alcancías. Vamos a estar trabajando ese día y lo que colectemos ese día va a ir directamente para las causas, ¿no? Pues, invitamos a toda la sociedad cozumeleña a que esté con nosotros, es compartir, ya lo dijo hace un rato Joana, no lo que nos sobra, compartir lo que tenemos, porque al final todos, en cualquier momento de la vida nos puede cambiar por diferentes situaciones. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.